Hola a todos y todas, mi nombre es María José González y les doy la bienvenida al canal de vinculación con la sociedad de la carrera de psicología clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. La temática que desarrollaremos el día de hoy es el afrontamiento familiar. Durante este vídeo comenzaremos con una dinámica que esperamos sea del agrado de ustedes. Luego continuaremos con el desarrollo de la información donde definiremos las estrategias de afrontamiento, los objetivos de estas estrategias, los factores de la capacidad de afrontamiento, los tipos de estrategia que encontramos y los beneficios. Además se realizará una retroalimentación con algunas preguntas de utilidad para esta importante temática. No se olviden quedarse hasta el final del vídeo y continuemos. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos, espero se encuentren bien. Antes de nosotros introducirnos a hablar de lleno sobre lo que es el afrontamiento familiar, vamos a realizar una pequeña dinámica. Esta dinámica tiene como nombre lo positivo de mi familia. Para nosotros poder realizar esta dinámica vamos a necesitar de ciertos materiales. Los materiales que vamos a utilizar están a nuestro alcance y los podemos encontrar en nuestro hogar como son un esfero, cinta adhesiva y una hoja en blanco. Luego que nosotros tengamos estos materiales vamos a proceder a escribir una característica positiva de cada uno de los miembros del hogar. Luego de nosotros tener la característica escrita vamos a elegir un miembro del hogar, vamos a vendar sus ojos y vamos a proceder a colocarle su característica. Este procedimiento lo vamos a realizar con todos los miembros del hogar hasta que cada uno de estos tenga una característica positiva adherida a él. Hola, mi nombre es Andrea. Espero que esta dinámica haya sido de su grado, pero se preguntará ¿para qué realizarla? Bueno, lo primero que se buscará es fortalecer los vínculos en la familia a través de los estímulos positivos como son las características buenas de cada integrante. También ayudará a lo que es a mejorar la autoimagen de cada uno de los integrantes. Pero también otra pregunta que se han de realizar es ¿por qué taparnos los ojos al momento de recibir las características positivas? Esto es muy sencillo, ya que al no saber de quién proviene esas palabras, percibimos de una manera más fuerte y más valiosa y quedar en nosotros que cualquiera de nuestros familiares o todos piensan eso. Con esto hemos concluido la dinámica, pero no se desconecten de este vídeo, que lo que viene es muy interesante y estoy segura de que les va a gustar. Hola con todos, soy Angélica Jiménez, es un gusto seguir con ustedes en este vídeo. Ahora vamos a hablar acerca del afrontamiento. El afrontamiento es la aplicación de estrategias ya sean cognitivas o conductuales que se utilizan para enfrentarse a situaciones que son percibidas diariamente como estresantes o amenazantes. Esto ayudará a percibir aquellas situaciones como una oportunidad más que como un peligro. Entonces las estrategias de afrontamiento son aquellas acciones que permiten una mejor resolución ante las situaciones negativas que se nos presentan. Estas serán mediante un proceso dinámico en el cual estarán implicados nuestros pensamientos como nuestras acciones. Para esto se debe valorar la situación por la cual se está atravesando, ya que así sabremos elegir la mejor estrategia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Steven y ahorita les voy a hablar sobre los objetivos de la estrategia de afrontamiento. Una vez que entendimos qué son las estrategias de afrontamiento, nos cuestionamos qué es lo que se busca con esta realmente. Y es algo muy sencillo. Vale mencionar que tienen varios objetivos dependiendo de lo que se esté viviendo y deberán ser adaptadas a la realidad de la familia. Entonces los objetivos más frecuentes son regular el funcionamiento familiar, potencializar y fortalecer los vínculos recursos familiares para protegerlos de las demandas, conseguir el equilibrio familiar mediante la adaptación al nuevo problema, brindar respuestas más asertivas ante las dificultades, alcanzar metas de una manera adecuada y por último lograr el bienestar emocional luego de la solución de los conflictos. Hola, soy Jacqueline. Hoy les hablaré acerca de los factores de la capacidad de afrontamiento. Esto es muy bueno. Se menciona que la capacidad de afrontamiento varía entre cada persona y entre familias, pero los factores van más allá de esto. El momento en el que se presenta una situación representa un factor para el afrontamiento. A continuación mencionaremos cinco factores importantes. El factor recursivo es el comportamiento individual y los medios utilizados. El factor de reacciones físicas y enfocadas se centra en las reacciones. El factor de proceso de alerta se caracteriza por lo moral, lo consciente y lo corporal. El factor de procedimiento sistemático se centra en las habilidades individuales, mientras que el factor conocer y relacionar se enfoca en las tácticas individuales para beneficiarse a sí mismo. Mucho gusto, soy Jennifer y en este video les hablaré sobre los tipos de estrategias de afrontamiento. Para saber cuáles son los tipos de estrategias, es bueno saber que ya que cada persona responde distinto a las situaciones, también utilizarán diferentes estrategias. No para toda situación y personas serán las mismas. Entre los tipos de estrategias tenemos la reestructuración, que se entiende como la capacidad para redefinir los eventos estresantes. También tenemos la atención de apoyo social, que es la capacidad de obtener apoyo de fuentes externas. También la movilización familiar, que hace referencia a la búsqueda de recursos en la comunidad. También tenemos la expresión emocional abierta, que es desahogar emocionalmente y expresar los sentimientos con el fin de sacar lo negativo y la revaluación positiva, que es convertir estas situaciones en oportunidades y así saber cómo afrontarlas. Hola, mucho gusto con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Alex Morán y hoy les vengo a compartir los beneficios de las estrategias de afrontamiento. Muy bien, luego de que hemos comprendido todo el contexto de las estrategias de afrontamiento con lo que ya mencionaron anteriormente mis compañeros, es importante recordar el por qué esto es importante para nuestras vidas, qué beneficio nos trae a nosotros y a nuestro desarrollo familiar. Entre los beneficios vamos a encontrar los siguientes, que se adquirirán nuevas maneras de enfrentar los problemas que se presenten. Ampliaremos nuestro campo perceptivo, lo que nos ayudará a ser personas más resilientes. También, como vimos, al existir varios tipos de estrategias de afrontamiento, también tendremos una mayor opción de elegir cuáles nos resultarán más beneficiosos, acorde a la situación y a nuestra personalidad. Potenciará la convivencia armónica entre los miembros de la familia y esto ayudará a la resolución de problemas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anita, espero que se encuentren bien. Me alegro muchísimo de que hayan llegado a este punto del video, pero deben continuar para ver cómo quedaron sus conocimientos. Para esto vamos a realizar unas preguntas de lo que se habló en el video. La primera pregunta es, ¿qué entiende por estrategias de afrontamiento? La siguiente pregunta es, ¿mencione tres objetivos de las estrategias de afrontamiento? Espero que hayan apuntado sus respuestas porque las preguntas van a continuar. Hola, mi nombre es Vale Ramírez y continuaré con las preguntas. Primera, enliste los factores de la capacidad de afrontamiento que se trataron durante el video. Tienen cinco segundos para responder. La segunda, ¿qué beneficios considera usted más importante de las estrategias de afrontamiento? Bien, como han podido evidenciar, son preguntas muy sencillas de los temas que se trataron durante el video. Si en alguna pregunta llegaron a fallar, es importante que regresen a la parte explicativa que expusieron mis compañeros, ya que al entender este tema completamente puede resultar muy beneficioso para ustedes. No se olviden de luego de revisar nuevamente el video, deben responder de igual manera en la pregunta que se equivocaron. Y si no se equivocaron, pues muy bien. Felicitaciones y gracias por su atención. Hola, soy Lore. Espero que este video haya sido de su agrado. Que el tema que mis compañeros trataron les haya gustado, pero también informado. Recuerden que la finalidad de estos videos es educar y también enseñar. También deben recordar que el afrontamiento familiar será muy útil para esta época de pandemia, también para su futuro. Me gustaría también solicitarles que se suscriban a este canal, ya que hay temas muy interesantes y variados. Además, que activen las notificaciones, porque estaremos subiendo mucho contenido educativo para ustedes. No se olviden de visitar el resto de videos que disponemos aquí en este canal. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos muy pronto.